Buenas, continuando con la serie de tutoriales de Java, vamos a seguir con la parte 2 de la clase JFrames de la librería SWIM. Anteriormente hemos visto como diseñar la clase Frame y habíamos dado las diferentes cláusulas que nos permitían dar, por ejemplo, el maximizado o damos características de ubicación y tamaño o puro tamaño o por ubicación, ya sea centrado o no, lo que es la cláusula del título y ejecutar al final el Visible. Pero podemos crear una clase Frame más genérica donde nos puede servir para muchas cosas. Para ello tenemos que trabajar con los parámetros, donde desde el programa donde se ha invocado esa clase, enviaríamos los parámetros necesarios para la clase. Por ejemplo, vamos a definir un parámetro que nos permita, más que todo, establecer, por ejemplo, el maximizado. Vamos a crear una variable booleana, la vamos a llamar Max. ¿Qué pasa? Cuando sea verdadera, indicamos que la ventana va a ser maximizada. Entonces, por ejemplo, si el maximizado, entonces el arranque de la ventana o el inicio de la ventana va a ser maximizada. De lo contrario, pues simplemente vamos a colocar todo esto dentro de llaves, temporalmente. Lo que vamos a ver es que la ventana va a dar un tamaño específico y ubicación. Fíjense que si lo maximizamos no tenemos que trabajar ni con tamaño ni con ubicación. ¿Por qué? Porque va a ocupar toda la pantalla. Ubicamos acá. En este caso enviamos la opción True, que sería verdadero. Fíjense que si yo digo verdadero, la pantalla va a ocupar todo el tamaño. Fíjense que fue lo que se indicó originalmente. Si yo coloco False, corrijo acá, False, entonces la ventana va a tener el tamaño que está definido en este momento, que es entrada y con ciertas dimensiones. Pero igualmente ocurre que si no queremos maximizado, le podemos dar cierto tamaño. Entonces le podemos, vamos a manejar también parámetros de alto y ancho. Por ejemplo, que sería ancho, ¿sí? Y podemos manejar también largo. Con el propósito de que el usuario especifique. Entonces en vez de decirle Sites, le de 300, especificamos que ancho. Y en vez de 200, decimos largo. ¿Qué pasa? En este caso, desde el programa principal, cuando instanciemos, mandaríamos las coordenadas. Por ejemplo, 300 por 150. Entonces ya tenemos tres parámetros. Fíjense que hasta ahora tenemos el maximizado, si lo queremos o no, el ancho y el largo. Pero claro, va a tener opción los parámetros cuando realmente el maximizado sea falso. Porque si es verdadero, no tendría sentido y simplemente no los obvia. Vamos a ver. Este caso es maximizado y fíjense que la ventana toma otro tamaño. Yo colocarle true aquí, en este caso, pues el 300 y 150 lo va a obviar porque la jerarquía de maximizado está por encima de todo. También podemos manejar lo que es la ubicación, si lo queremos centrado o no. O lo queremos con una ubicación específica. Entonces podemos separar esto. Vamos a manejar primero el centrado. Juliano, centrado. Que el usuario lo quiera o no lo quiera el programador, perdón. Vamos a colocar entonces separarlo. Si es centrado, entonces, corregimos acá, centrado, quiere decir que es verdadero. Si es verdadero, entonces utilizamos la opción que tenemos acá, perdón, setLocation, relative en nulo. Le ponemos acá. De lo contrario, es porque hay unas coordenadas específicas. Que las tenemos acá. Por el momento no las mandamos, no las indiquemos como parámetros. Para que veamos. Entonces, en el programa principal, colocamos el centrado. Si yo le digo, le decimos que sí. Vamos a colocar false para que él tome en cuenta. Porque al colocar true, va a desactivar las demás opciones. No lo va a tomar en cuenta porque, igual lo insistir, es maximizado. Entonces, vemos acá, como al ejecutarlo, me va a centrar la pantalla, la ventana. Pero si decimos false, este caso, igualito, grabamos, ejecutamos, y me la coloca a unas coordenadas específicas. Sería bueno también que mandemos los parámetros de ubicación. Para ello, pues, le agregamos acá. Sería INT, X, INT, Y. ¿Verdad? Entonces, fíjense que en vez de colocar 400, colocamos X y Y. Un error acá, X y Y. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que cambiarlo acá. Podemos decir que en 100, 300. Acuérdense que lo que es tanto las coordenadas de ubicación como las dimensiones de la ventana se expresan en píxeles. Entonces, fíjense que en este caso, si yo coloco true, igualito que el maximizado, no tomaría en cuenta estos parámetros. Este, fíjense que hasta ahora, si le podemos crear varias ventanas, pero nos creería todas con el mismo nombre. Pues, porque yo puedo crear otra, podemos instanciar otra ventana. Entonces, sería pantalla 2. Fíjense que le damos otras coordenadas para que 150, 150 por acá, y le decimos que a la 400. Al correrlo, tenemos nuestras dos ventanas. Pero fíjense que siempre nos va a invocar el mismo nombre. Y la idea es entonces que también personalicemos el título. Para ello, entonces, vamos a agregarle, si le damos por lo que lo coloco aquí, o de primero, como sea. Vamos a colocarlo de primero. De tipo string, le colocamos X título. No hay un enter aquí porque se puede terminar de ver. Y entonces, especificamos que, fíjense que todo siempre va antes de ser visible. Sería X título. ¿Qué pasa? Que el parámetro se envía entonces el nombre. Por ejemplo, sería ventana principal, coma. Y ejecutaríamos un enter acá para que se pueda apreciar bien. Y aquí sería ventana secundaria. Entonces, vemos acá que, vamos a meter aquí, se puede apreciar. Tenemos nuestras dos ventanas y simplemente los títulos los manejaremos de esta manera. Bueno, esto es como quedaría una clase un poco más genérica para utilizarlas de cualquier programa. Y podemos crear cuantas veces queramos ventanas o JFrame con características diferentes para que tengamos opción la programación. Bueno, espero que sea de su agrado y nos veremos en el próximo tutorial. Hasta luego.